Hombre, Flo, ¿qué pasa? Hombre, vamos al mismo equipo, ¿no, Dani? Sí, 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 vamos a repartir mandanque. Mira, aquí tenemos una torre increíblemente grande, ¿eh? ¡Lol, ya ves! Si no veo al final. Sí, sí, sí. Y además que nos podemos subir. ¿En serio? Cosa que realmente... No sé si nos podemos subir. Escucha, Dani, viene gente, viene gente, viene gente. Ya, ya, mira. ¡Me mata, me mata! ¡Toma, toma, toma! ¡Hala, hala! ¡He matado uno, sí que ha puerto, tío! Por coger un paracaídas he muerto, porque luego quiero hacer la del aguilucho. Y uno por aquí. Necesito, necesito revivir. Escúchame, ¿por qué tengo este arma solo? ¿Solamente llevamos la escopeta esta? ¡Pérate, pérate! ¡Los pillo por la espalda, los pillo por la espalda! Casi me hago la triple baja y me cargo a todo el equipo. Lo que pasa es que... ¡Ah! Se me han agarrado las bales y me he puesto a pegarla ahí al aire, tío. Casi te haces un full team, se podría decir. Sí, se podría decir, se podría decir. ¡Ostras, tío! Ponen una torre aquí y no sirve para nada, ¿sabes? No se puede subir. ¡Ah, sí, 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 puede, sí, puede! ¡Dani, me hago el full team! ¡Dani, me hago el full team! ¡Me matan, tío, el último! Espérate que lo reviento yo. Me he quedado sin munición, me he cargado a dos. Yo lo he reventado, yo lo he reventado. ¿En serio? Sí, sí, sí. Vale, Flow. Estaba hasta callado para que no me escucharan ni en verdad no me escuchan, sois gilipollas. Te voy a dar la vuelta por aquí. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Es que aquí no hace falta hacer la croquetilla, ¿eh? Porque es que llevan escopeta y te revientan, tío. Sí, 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 ya ves que sí. Vale, me han reventado, tío. O sea, no lo entiendo. Los estoy disparando a la vez y me revientan. Vamos 6-8 para el mato, ¿eh? Chetísima, tío. Chetísima. A ver, es que realmente, aunque puntes a la cabeza, o sea, da igual. Porque es que da igual. Como revienta. ¡No, no, tío, no, no! Vale, dale. Vale, estoy aquí, estoy aquí. ¡Eh, eh, eh! ¡El señor! Vale, lo mato, lo mato. Vamos perdiendo por dos, eh. Vamos perdiendo por dos, tío. Por uno, por uno, por uno. Vale, a ver, a ver. Necesito subirme aquí. Sí, sí, hay que subirse, hay que subirse. No, hay que bajar, hay que bajar. ¡Vamos a matar el aire! ¡Vamos a matar el aire! ¿Lo has visto? Me he visto el pico, chaval. ¿Lo has visto, tío? Sí, sí, sí. Me han cortado todas las alas, el cabrón. ¿Qué pasa, señor? No, tal vez. No, tío, vale, pero lo mato. ¡Uh, chaval, cómo has pillado! Es que, claro, subirse arriba en verdad no sirve para nada, en verdad. Vamos, vamos, vamos. No, en verdad no, pero yo quiero subir para tirarme. Ya, yo también te lo he guapo. Vale, a ver. ¡No, me mata un mapache, tío! ¡Qué rabilla! Vamos palmando por uno solamente. ¿Lo tienes, lo tienes? No. No. Vale, 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 vale. Los tengo aquí, tío. Qué pena, no tengo un flanco tirador. Los revienta todos, chaval. No, vale, lo he matado, lo he matado. Joder, tío. Vale, 12, 13, 15. Vamos perdiendo por dos. Sí, 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 eh. Todo el tiempo perdiendo por dos. Dani, necesito ayuda aquí, eh. Voy, 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 voy. No, date la vuelta, date la vuelta. Dani, o sea, yo aquí solo no puedo, yo aquí solo no puedo, Dani. Date la vuelta, date la vuelta. Estoy pillando, estoy pillando, estoy pillando, estoy pillando. Vale, 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 vale. Volvemos, me he picado la cabeza. Es que flipas. Voy a darle la vuelta, voy a darle la vuelta. Vale, 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 vale. ¡Me han matado, tío! ¿Pero cómo me han matado? O sea, a mí no me ha fijado el objetivo, tío, a 60 metros. Venga, 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 venga. Vale, muerto, muerto. Hay uno que está subiendo para arriba, cuidado, eh. Vamos, vamos, va, 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 va. ¿Lo tienes? Estoy subiendo, estoy subiendo. Yo creo que hasta aquí no llega la escopeta, tío. Vale, vamos probando por uno solamente. ¡Hay uno arriba, tío! Ya, 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 cuidado, eh. Ese nos va a hacer el lío para luego que nos mate el otro de abajo, eh. Lo veo. Vale, se está yendo para la derecha. ¿Por qué se van? Hombre, señor, ¿qué pasa? Buenas tardes. ¿Se ha caído uno? Vale, 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 vale. Dani, vamos, chaval, ¿cómo se ha liado? ¿Cómo se ha liado, chaval? Vamos, 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 ganando. Sí, sí, porque se ha liado esta gente, pero cosa mala. Aquí hay uno. No tengo balas, tío. Vale, vale, mato a uno. Vale, ya está. 19, 17. Tengo balas, no tengo balas. Vamos ganando por dos. No tengo balas, no tengo balas, no tengo balas. Vale, mata a ese, mata a ese. ¡No, dime que no! ¡Madre mía! Me he quedado sin balas, tío. Vale, no tengo balas. En cuanto llegue uno me intenta hincar dentro el cuchillo porque otra opción no tengo, ¿eh? Vamos, Dani. Vamos ganando, tío. Necesitamos ganar. Me he quedado sin munición justo cuando estaba matándolo. Me cago en todo. Y en cuanto venga a esta le mete un cuchillazo, ¿eh? No tengo otra opción. Vale, Dani, Dani, Dani. Voy contigo. Pero ¿por qué no haces munición del suelo? No, no, no hay. Hay dinero, hay dinero que flipas. Ya, ya, espérate, espérate que se acerque. No vayáis, no vayáis. Deja que se acerque. No vayas, no vayas. Voy yo, voy yo, voy yo. Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. Vale, lo he matado. Lo he matado. ¿Lo has matado? Casi le meto todo el cuchillo hasta el fondo, tío. ¿Pero lo han matado? No, no lo he matado, tío. No, todo. Vale, vamos ganando por tres, ¿eh? Sí, 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 sí. Lo tenemos. Lo tenemos hecho, en verdad. A ver, voy a intentar subirme. Acá, chaval. No puedo subirme ahora. Vale, lo mato, lo mato. Vale, vale, vale. Tengo que subirme, tengo que subirme. Me estoy subiendo, estoy subiendo, estoy subiendo. Buena, buena. No, y se tira retrasado mi personaje, tío. ¿Cómo has subido, tío? Pues saltando, pero le he hecho, le he hecho lío, en verdad, ¿eh? Me ha ido bien, me ha ido bien, me ha ido bien. Vamos a subir y aguantamos arriba, tío. Vamos ganando por seis. Sí, sí, sí. Vamos a subir y aguantamos arriba. Vale, vale, vale. Lo estoy intentando, lo estoy intentando. Rápido, 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 rápido. Que no nos pueden matar. Sí, sí, en verdad sí que pueden, ¿eh? Sí, ok, bueno. Tengo una idea. Mira, mira, me han dado, me están dando, me están dando, tío. Sí, a mí, a mí, a mí, a mí. Tengo una idea, Dani. ¿Y si nos tiramos en paracaídas desde arriba? Sí, ¿eh? Vamos, chaval. ¿Lo han matado? Sí. Si has quedado sin munición, has sacado el cuchillo. En par, tengo el cuchillo. Cuidado, Flo, que no. No, ese no. Ese lo mato yo. Mira, 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 lo he matado. Me ha dado, me ha dado. Pero me lo ha cargado, me lo ha cargado. Vamos ganando por nueve, chaval, agüita. Yo tengo que tirarme de arriba antes de que acabe la partida, tío. Tú también, tío. ¿Cuánto queda? Treinta segundos todavía. Cuidado. Vale. Dani, 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 Dani. Escúchame, ¿pero ya has puesto el paracaídas? Inventario, accesorios. ¿Dónde está el paracaídas? Aquí, paracaídas. No sé, creo que no tenemos. No, no se lo puede poner. O sea, no, no me he caído. Nadie ayudó. Me he caído. Quedan quince segundos, ¿eh? Me he caído, tío. Ya no puedo hacer el vuelo del aguilucho. Madre mía. Yo hacer el vuelo más pachil. El vuelo más pachil. Hazlo tú por mí, Dani. Qué fail. Mira, 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 mira. Mírame, mírame. Vamos, Dani. No puedo subir hasta arriba. Tírate, tírate. Corre, quedan dos segundos. Vamos, Dani. ¡Dios, que le quedo encima, que le quedo encima de mi enemigo! Casi quedo encima de mi enemigo, tío. Ha sido un seto, un seto, tío. Yo creo que casi ha aplastado un tío. Pone, pone, Dani Re has suicidado. Juega el más valioso de Dani Re. Mira, 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 que estiro bailando, eh. Toma, chaval. Oye, pues los hemos reventado, eh. Joder, que si los hemos reventado. Madre mía. Ha estado guapísima la partida, eh. Qué feos que somos sin nuestras caretas.